Precisamente por eso que estamos haciendo esto, porque queremos que todo mundo se dé cuenta y que no batallen lo mismo que yo sufrí con este mal por 30 años. Un documento, don Pedro, que ahí acabo de comenzar el video, el cual prácticamente le salvó la vida, don Pedro. Sí, sí, Luis, porque es muy triste de que vas al doctor, te encuentran el mal, ya tienes cáncer, entonces ya es mucho más difícil. Gracias a Dios que encontré yo a este Alfonso, es amigo mío desde hace como 15 o 20 años, yo creo, y lo encontré y iba yo, yo duré como unos 25 o 30 años con el mal que yo tenía, y pues no hallaba qué hacer porque nadie, ningún doctor me había dicho lo que yo padecía. Y hasta que le platiqué a él, y como él es una persona, es una turista, que los estudios que él toma, va y los toma de por allá por Malasia. Entonces yo le estuve platicando, y yo creo que te diste cuenta cuando él le enderezó la espalda a Juan Carlos, con un martillo. Entonces mucha gente, mucha gente miró esos videos que tú pusiste arriba, y en esta ocasión le platiqué, y ya me dijo, me dijo, ¿por qué no usas Cipro? Entonces usé Cipro una semana, un tratamiento nada más, porque este es antibiótico, yo creo que fue muy fuerte. No me funcionó, y dije, ya no lo voy a usar. Y luego ya le dije que me sentía igual. Entonces dice, te voy a hacer un examen. Entonces se trajo una máquina a él, y me hizo un examen. Entonces de ese examen me trajo todo este paquete. Luis, este paquete. No sé si puedan ver que aquí dice próstata, informe de análisis. Esa es una, y así, todo este paquete que miran aquí, cada una tiene por lo menos tres páginas, y explicando cardiovasculares y cerebrovasculares. Función gastrointestinal, informe de análisis. Así que todos estos son diferentes para cada sistema de nuestro cuerpo, mi gente bonita. Así es de que, función hepática. Mira todo lo que trae, y miren todo lo grueso que está esto. Entonces son puros de cada sistema de nuestro cuerpo, y los 74 órganos que tenemos en el cuerpo. Ahí sale todo. Ahí sale todo. Entonces, me trajo esto, y dije yo, todo eso. Entonces ya, me trajo y me explicó. Dice, mire, cuando está usted, el número rojo, ya sea la izquierda o la derecha, el número rojo es deficiencia, y el número rojo de la derecha es crónico. Entonces, cuando está en el centro, en el verde, eso es que está en perfecta salud. Entonces, aquí está la seña de cómo dice aquí, mi gente bonita, próstata, informe del análisis. Entonces, ahí está la flechita apuntando en el mero centro del rojo. Entonces, quiere decir que yo estoy síndrome de prostatitis. Entonces, así, fui yo con este papel, y se lo enseñé a mi doctor primario. Inmediatamente me envió con el urólogo, porque el doctor es el que puede, el que sabe cómo combatir todo esto. Entonces, inmediatamente me llevaron a la cirugía. Entonces, déjeme entender, don Pedro, para que también las personas puedan entender, valga la redundancia, lo que Alfonso le hizo es un tipo de scan. Un escaneo. Un escaneo de los 10 sistemas y 84 órganos que cada uno de nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, es más o menos el equivalente, digamos, a unos estudios. Sí, a unos estudios que duran muchísimo tiempo. Pues, yo mi respeto es para los doctores, porque precisamente se tiene que hacer un escaneo de este. Entonces, ya vas tú y le dices al doctor, mire, esto tengo. Entonces, él ya va directo, él agarra el libro médico y ya sabe lo que necesitas, o si necesitas una operación o algo. Ok, entonces, usted sentía que algo estaba mal. Sí. Normalmente usted, por 30 años, a su doctor le decía, como que algo anda mal. Le hicieron algunos análisis, algunos estudios y no, pues sale todo normal. No pasa nada, no hay nada. Muy parecido a lo que le pasó cuando la hernia, don Pedro. Exactamente. Entonces, pero usted seguía sintiendo algo que no estaba, algo anormal, algo debe de haber. Llega Alfonso, le hace este scan. ¿Cuánto tiempo duró el scan, don Pedro? Claro, como 15 minutos. Entonces, es una cosa bien importante porque de repente sientes el mal, entonces andas buscando ayuda y no la encuentras. Entonces, por ejemplo, lo que dijiste de la hernia, el servicio médico que me dieron a mí, no lo voy a mencionar. Y cuando le dije a la secretaria del doctor, le dije, necesito una cita con el doctor. Entonces, me dieron la cita como las dos semanas. Y ya cuando salió el doctor de su oficina y me miró, dice, ¿en qué le puedo ayudar, señor Rivera? Le digo, creo que tengo una hernia. Nada más me miró la bragueta y dice, usted no tiene nada. Cuando le crezca, venga, me dijo. Ya duré batallando yo como unos tres meses todavía y me fui a ver al doctor de allá del este de Los Ángeles. Le pagué su consulta. Entonces, ya le dije que tenía una hernia. Él me agarró y me examinó con sus propias manos y se puso unos guantes. Me examinó. Entonces, sí tienes una hernia. Entonces, ahí lo que les quiero decir es que no hay que parar en lo que te diga un médico. Hay que seguir buscando ayuda porque si él no sabe qué es lo que tienes, alguien más se va a dar cuenta. Fíjese que voy a mencionar algo muy importante, don Pedro. Desafortunadamente, nuestra comunidad, no toda, pero somos, y me incluyo, de esa manera, lo que me toque, me toca también. Somos muy decidiosos, don Pedro. Exactamente, todos somos muy decidiosos, nada más que yo no pude, yo no pude descansar. Yo dije, ¿cómo voy a estar así toda la vida? Y qué bueno que tenía yo como amigo a Alfonso, porque ya él me dijo lo que tenía directamente. Y ya fui directamente con el médico y le digo, tengo esto. Digo lo decidiosos porque es recomendable, incluso en cualquier hospital, cualquier médico y demás, siempre una segunda o hasta una tercera opinión, don Pedro. Sí. El buscar esa segunda o tercera opinión, cosa que usted lo hizo. Sí. En este caso, obtuvo una respuesta con Alfonso, con este escaneo, y lo cual también ya fue usted y le dijo al médico, a su médico normal, aquí está. Usted, dentro de lo que cabe, el que siente es usted. Claro. El médico puede ser y puede llegar a ser un amigo suyo, don Pedro, pero desafortunadamente los pacientes somos un número. Somos un número y el doctor te atiende bien, pero no se ahonda en el mal, porque precisamente el señor Carlos Moreno, fui y le platiqué que es un médico excelente. Fui y le dije lo que tenía, entonces él agarró el mapa ese que está del cuerpo humano y ahí me estuvo enseñando cuáles son las vías urinarias y todo, y dónde está bloqueado y todo. Entonces, lo que me recetó él que tomara fue Tamsulosin. A lo mejor la gente que escuche esto lo conoce. Tamsulosin te abre las vías arteriales, las vías urinarias. Entonces, puedes urinar más fácilmente, pero pues no iba a estar así toda la vida. Y todavía él me dijo que me hizo la cirugía. Me dijo, debe de seguir tomando Tamsulosin todavía hasta que yo te diga cuándo. Ok, entonces, aquí prácticamente está usted compartiendo su experiencia que le ha ayudado. Bastante. ¿Y para qué? Para que personas que están buscando esa respuesta, don Pedro, a algún mal, al que se sientan mal de cualquier cosa y hayan ido ya constantemente al médico y no les hayan podido dar una respuesta. Una ayudadita con un scan de este tipo. Sí, con un scan exactamente y puedes salvar tu vida. Por la razón de que el médico es el doctor Yahoo. Yahoo está en el este de los... en el Montevello, en el hospital Beverly de Montevello. Entonces, un gran hospital que atiende bastante bien. Entonces, ya cuando le dije lo que tenía, vio que sí tenía prostatitis crónica. Entonces, me dijo, hay dos opciones. Le dije, usted tome la que crea que me va a arreglar. Inmediatamente me dijo de la cirugía, pero me dijo, antes te voy a hacer una biopsia. Te voy a hacer una biopsia. Entonces, seguramente ya cuando entró en la cirugía me hicieron la biopsia. La biopsia es para avisarte si tienes cáncer. Entonces, no pasó absolutamente nada. Con lo que yo me cuido, con lo que estoy tomando, pues yo estaba seguro que no tenía nada. Pero ellos se aseguran de eso porque es lo primero que te viene a la próstata. Te viene el cáncer porque no puedes orinar y empiezan a salir quistes adentro. Y entonces, ahí ya estuvo peor la cosa. Que a final de cuentas, pues eso es una buena noticia, don Pedro. Que también, utilizando el sentido común, si este mal que tenía, tenía ya por alrededor 30 años. 30 años, sí. Obviamente, pues no era cáncer. ¿Por qué? Porque ya con 30 años, el tener eso hubiera... Hubiera crecido. Sí, sí. Si no me hubiera cuidado. Claro, claro. Si sigo comiendo comida de la calle y todo eso, yo creo que me hubiera caído una infección. Entonces, vamos a poner aquí la forma como pueden contactar a Alfonso, don Pedro. Y de esa manera puedan, entonces, beneficiarse de lo que usted se benefició, don Pedro. Sí. Así para que de esa manera, pues ahora sí que con su experiencia vivida, pueda ayudar a su gente, don Pedro. Sí, como les digo, van a checar ustedes ahí, donde está el mapita ahí de los colores. Ahí está, si está rojo al principio, es peligroso porque es de eficiencia. Y si está rojo al centro del final, entonces es crónico eso. Y lo que está en el centro es completamente sano. Entonces, este nada más le enseñamos la de la próstata, pero todas vienen así, miren. Ahí está el mapa de estas, por ejemplo, esta que se trata de cardiovasculares y cerebrovasculares. Informe del análisis, miren qué tan grande está. La grande y todas las páginas que trae explicando de todo lo que, ahí se les explica todo referente a cardiovasculares y cerebrovasculares. Fíjense que es importante mencionar lo siguiente, don Pedro. Su cirugía fue el 5 de diciembre. El 5 de diciembre. Ahorita que hice zoom a la primera imagen, tiene una fecha, 4 de abril del 2022, don Pedro. Entonces, ahí fue donde usted obtuvo este escaneo y fue cuando tomó acción. Sí, exacto. Entonces, de abril a diciembre, usted puede ahorita sí que comentar, platicar su experiencia y estar tranquilo. Sí. Le digo por lo siguiente, miren. Yo he platicado con varias personas sobre esta situación, este escaneo. Y qué les recomendaría a usted en el pensamiento de ellos o de ellas. Entonces, dice Luis, pero dentro de lo que cabe, a veces, si yo me haría ese scan, sentiría un tipo de miedo, de temor, de saber que a lo mejor encuentran algo que está muy mal en mí. Bueno, con más razón lo deben de hacer lo más pronto que puedan. Si tienen esa duda, deben de hacérselo ya, porque es muy difícil de que, como les he dicho, los doctores estudian, hacen su estudio, pero es un trabajo tan rápido y hay tanto enfermo que por eso el doctor no se ahonda en las enfermedades de cada ser humano. Por eso es de que yo hice esto, porque yo no le pude, a mí yo no le pude encontrar solución en 30 años. Así es de que si tienen ese temor de que les da miedo de que vaya a resultar algo, pues es mejor. Es precisamente lo que deben de hacer, hacérselo ya para saber qué es lo que tienen en su organismo. Ese mismo temor, don Pedro, dentro de lo que cabe, o de alguna forma, digo, lo sintió, porque obviamente es un ser humano, don Pedro, muchas personas dicen, no, don Pedro Rivera, ah, pues don Pedro Rivera no siente, don Pedro Rivera, o sea, no, pero es el mismo temor que usted también se enfrenta y hay que enfrentar, agarrar el toro por los cuernos, don Pedro. Sí, claro, claro, pues precisamente es lo que andaba buscando, que alguien me dijera qué es lo que tengo y para poner acción. Por eso cuando el doctor me dijo, hay dos opciones, ni lo dejé que me dijera, usted haga la que usted crea que debe, que está mejor. Así es de que dijo, nos vamos a la cirugía. Vamos a terminar el video con esto, don Pedro, igual vamos a colocar una vez más aquí la información, cómo pueden contactar a Alfonso para precisamente puedan apoyarse y preguntarle también qué otras cosas es lo que él hace, porque tiene, creo que, cantidad de diferentes funciones. Una de ellas es precisamente lo que los videos que acaba de mencionar, el martillito ese de madera, a mí también me lo hizo, don Pedro. Mire, le voy a explicar, repito mi experiencia. ¿Qué sentí? ¿Qué sentí? En su momento, de verdad, no duele, porque uno ve y se ve medio grosso la situación. No, no duele, ¿por qué? Porque es como un masaje, o sea, va sintiendo uno que el golpecito aquí, golpecito allá. Una vez que me hizo esa primera sesión, duré casi un mes, don Pedro, con la sensación de cuando uno va a hacerse un masaje. Y no estoy hablando de un masaje con final feliz, don Pedro. O sea, no, es un masaje normal que realmente el cuerpo muy a gusto. Entonces, pueden preguntarle a Alfonso sobre lo que es este scan y sobre todas las otras funciones que él hace, servicios que él ofrece y demás. No, pues, hay muchísimos, nada más que no sé cuál servicio me hizo a mí primero, que fue el de la nariz, que no podía yo respirar, que batallaba mucho. Entonces, me hizo, me hizo ese, y todo es natural, no hay nada. Era como un globo que le inflaba dentro de... Sí, un globo, o sea que mete un globo en la nariz que te llega hasta el fondo. Y entonces, con una bombita de esas, como que con el que le sacan la baba a los niños, le va inflando, y adentro se está inflando y está abriendo los 14 huesos que tenemos en el cerebro. Los abre, entonces ya encuentra el mal. Esa es otra forma de... Me lo explicó, yo no lo sé explicar, pero él sí, él sí sabe que al hacer eso, en cada poro de la nariz, y para acabarla de molar, yo no sabía que en la nariz tenemos tres orificios diferentes, Luis. Uno va para los ojos, otro va para la garganta, otro va para los pulmones. Imagínate. A veces uno piensa que nada más hay ciertos hoyos en el cuerpo. Nada más, sí, sí, no, no, no. Son varios y... Entonces ya cuando me di cuenta, entonces dice él que al inflarse las bombitas, se va inflando, se va inflando. Y acomoda los 14 huesos del cerebro. Vamos a pedirle a las personas, don Pedro, que cuando contacten a Alfonso y que puedan beneficiarse de lo que él ha aprendido, regresen precisamente a este video y pongan en los comentarios el testimonio que hayan vivido con ellos. ¿Para qué? Para que precisamente otras personas se beneficien también de eso.